Miradas al sur presente, con mi verso lo decoro, si se llegó a Comodoro pues no querría estar ausente, junto con toda la gente desde acá le pego un grito, con mi estilo sencillito merece una rima sale, y a usted Pitucia Morales hoy lo abraza Daniel Brito. Se nos va octubre y lo despedimos con jineteadas de Comodoro Rivadavia y danzas de Ayunmapu de la ciudad de Trelew. Miradas al sur, desde las 14 y 30 por Canal 7, nuestra televisión pública provincial, con la conducción de Víctor Pitucia Morales, un viajero. Víctor Pitucia Morales